Bien, y en este tercer ejemplo lo que vamos a ver es cómo variar la intensidad de la luz de un led, en este caso estamos haciéndolo con el canal rojos de forma exclusiva, vale, pero bueno, podemos hacerlo con los otros canales y bueno, pues lo que estamos haciendo es simplemente modificar la cantidad o el ciclo de trabajo de la señal PWM para que brille con menos intensidad hasta la intensidad máxima en este caso, vale, bueno, pues he subido el código ya a la placa, vamos a ver cómo funciona, vale, mirad, aquí está con poca intensidad, está aumentando la intensidad, es el color rojo, vale, hasta su valor máximo y luego volverá a apagarse aquí, vale, pues muy bien, muchas gracias.